bueno son las 12 y 41 de la mañana estoy vuelto mierda bueno les voy a contar un poquitico de qué va a tratar esta maratón desde hace rato que había visto otros vídeos de otros booktubers que voy a dejar ahí en la descripción en donde hacían maratones de lectura yo dije ¿por qué no hacer mi propia maratón de lectura? sin embargo aunque muchos de estos retos son muy interesantes yo quise hacerle unos cambios uno de esos es que la mayoría de las maratones son 24 horas leyendo y yo no me siento capaz todavía de pasar 24 horas leyendo así que voy a hacerla esta de 15 horas empezando a las 8 de la mañana y terminando a las 12 de la noche con una hora de descanso ahí para comer cenar y preparar algún café igual estaré tomando esos tiempos muertos en el celular para saber que sea solo una hora de descanso y como mi objetivo es intentar terminar todos los libros que empiecen en esta maratón hice esta selección de libros que ya les había mostrado en el instagram bueno son oficialmente las 8 y 2 de la mañana y empiezo la maratón ya son casi las 11 de la mañana 3 horas leyendo ya he leído unas 70 páginas de este libro así como algunas de el de poesía aproximadamente 100 páginas vamos súper bien voy a tomar un descanso que ya tengo hambre y cuando vuelva después de contar el tiempo que tengo de descanso vamos a ver con qué libros seguimos vamos muy bien re motivados excelentes son las 12 y 40 y llevo la última hora leyendo este libro de crítica y ficción de piglia pero decidí que no lo voy a leer todo solo un par de entrevistas seleccionadas porque muchas de ellas tratan sobre la literatura argentina en la actualidad política de ese país en los años 70 80 más o menos no me interesa demasiado eso me interesa son los que hable propiamente de literatura así que esos son los que leeré está muy bien voy a pasar ahorita a leer el de Vargas Llosa ahí está los jefes y los cachorros una maravilla vamos a leer unos cuantos de aquí e intercalar ahí con el libro de por favor cierra los ojos del pensador surcoreano el que olvido el nombre así que vamos con otra sesión de lectura va súper bien muy recomendado ya he descubierto varias cosas buenas de que tiene estas maratones cosas muy positivas para leer y muy interesante la experiencia síganme acompañando en este vídeo para ver cuánto podemos leer al final del día y cuáles van a ser las experiencias después de esta maratón voy a salir cambiar de lugar de lectura a la terraza de mi edificio donde continuaré con este tubo dinámico la poesía y la vía de neón voy a salir cambiar de lugar de lectura a la terraza de mi edificio donde continuaré con este tubo dinámico la poesía y la vía de neón ya vamos muy bien por el reto son las 4 y 43 nos vamos acercando ya a la mitad del tiempo de lectura bueno acabo de terminar este de poemas de manuela gómez de sarah quijano hice algunas anotaciones las citas acá muy interesante tiene unas cosas súper bonitas los fragmentos que me encantaron voy a empezar otro periodo de receso van 34 minutos de receso ahí se ve un toque y me quedan todavía unos 10 minuticos de descanso y la cosa va bien pero no tanto como esperaba así que bueno en los últimos kilómetros hay que correr más la milla de más esperemos a ver entonces que nos depara esas últimas tres horas de lectura de esta maratón que les digo me encantado la verdad y no me siento tan cansado me siento súper bien creía que iba a ser más doloroso pero bueno acabamos bueno son las 12 y 41 de la mañana estoy vuelto mierda pero me acaba de terminar la habilidad de neón que libro estoy extremamente cansado pero no me quiero dormir sin terminar el último cuento de los jefes así que lo terminaré y ya las conclusiones y el resto de cosas mañana porque estoy muerto del cansancio bueno ayer después de ese momento tan cansado todavía me quedo media hora de lectura y termine leer como a la una pasadas ya dormí ya descansé y ya les traigo mi balance y mis estadísticas para esta maratón de lectura que me encantó que experiencia tan genial en serio les quiero decir que esto fue maravilloso por muchísimas cosas los libros que escogí fueron brutales cada lectura me aportó cosas diferentes los cuentos de vargas dios estuvieron muy bien especialmente el que se llama un domingo de hoy hablar en el canal seguramente estos poemas de manuela muy buenos hay marco un par de cosas interesantes algunas un par de intervenciones de piglia que me leí también geniales esta belleza lo mejor lo mejor de esta maratón fue la habilidad de neón de kennedy tool y por supuesto también en el ensayo de el coreano siempre me olvidé el nombre estuvo también muy pertinente definitivamente las lecturas hicieron demasiado grato esta maratón de lectura así que me encanta me entusiasma demasiado seguir con este experimento me pregunto cuántos libros se podrá leer uno en un día madame bohari cien años de soledad memorias de adriano los que se me estalló la cabeza con este experimento en serio tengo mucho entusiasmo y sobre todo por hacer el siguiente que ya lo tengo pensado lo tengo planeado para mayo y es que ustedes van a elegir que voy a leer en la próxima maratón de lectura que quiero hacer en mayo otras 15 horas de lectura así que les voy a dejar el link en la descripción para que se suscriban a la lista de correos del estante ahí les estaré enviando la encuesta con una preselección de libros y ustedes podrán escoger al final qué libros quieren que lea yo en esa maratón para que en mayo juntos estemos ahí conectados con esa maratón todos con lo que ustedes quieran que yo lea en total en esta maratón leí 15 horas empecé a las 8 de la mañana y terminé a la 1 de la mañana del otro día ahí hay 17 horas pero quitando esa hora que conté además de las otras transiciones yendo de un lugar a otro cogiendo algo de agua o no sé hay más o menos una hora y media casi dos horas así que en total fueron seguramente con seguridad más de 15 horas en las que leí 179 páginas en la biblia de neón la vida como era 65 páginas algunos de los fragmentos de crítica y ficción 37 páginas por favor cierra los ojos 27 y los jefes 135 páginas para un total de 443 páginas cuéntenme ustedes que estoy como curioso de saber si han leído algún libro en solo un día en solo una jornada un libro al menos de más de 80 90 páginas que los haya cogido y no los haya soltado bueno eso es todo por esta maratón estuvo genial espero que lo hayan disfrutado suscríbanse al canal si no están suscritos y activen las notificaciones para que no se pierdan más videos sobre literatura nosotros nos vemos en un próximo vídeo buena lectura i